Bueno, vamos a empezar compartiendo con ustedes la declaración testimonial de la mamá de Loan, de María Luisa Noguera. Empezó, que fue ayer, 7 de agosto, y empezó a las 10 de la mañana. Se le empezó a tomar declaración testimonial. Hay aspectos formales que lo vamos a obviar y vamos a empezar directamente cuando se le pregunta a ver, preguntado, para que diga si conoce los hechos que se investigan en la presente causa relacionada con el niño Loan Danilo Peña, se le cede la palabra y contesta. Esto es lo que contesta la mamá de Loan, que quiero que me den una respuesta. Alguien tiene que hablar. Yo no tenía que estar acá. Se va a la escuela, yo le llevo. Cuando se fue Loan y José, fui atrás de ellos con mi nena y le dije a la directora en la cancha que le llevé a mi nena, pero que estaba con mucho dolor de muela. Firmé el cuaderno y volvimos. Cuando alcanzamos a una cuadra de llegar a casa, le digo a mi nena, a una cuadra más o menos, allá va tu papá todavía. Yo volví apurada porque dejé prendida una vela. Ahí fui a la casa de mi amiga. Después, a las 15.45, me dijo si Loan estaba conmigo. Le dije que no. Ahí me dijo ella que María González hacía una hora que me estaba llamando porque Loan se había perdido. Yo no tenía batería. Después, mi nena comenzó a cargar y ahí encontró las llamadas perdidas. Todas eran esa hora que se perdió Loan. No había de otra. No sé quiénes eran porque yo ya estaba en el campo. Dejé el celular de ella, vine en casa y le pedí que le avise a José. José sería el hijo, no el esposo. Esto agrego yo. Y le pedí que le avise a José a los 15 o 10 minutos. Vino él con la moto y le dije, vamos hijo. Ahí me fui y en el camino iba buscando cerca de la escuelita abandonada. Le veo a Laudelina y entonces le pedí que me baje ahí nomás. Él siguió para el naranjal. Le dije, ay, Laude, ¿qué pasó con Loan? ¿Cómo se va a perder? Me dijo que estaban comiendo y de ahí se levantaron y se fue con Antonio a buscar naranjas. Como ella estaba muy encarnizada mirando el celular y medio que no me contestaba, entonces le dejé y me fui a buscar para el naranjal. Yo sola me fui. Ahí le encontré a mi marido para el monte cerca del naranjal. Me dijo que a él no le avisaron porque si le decían que le llevaban, le iba a decir que no o iba a ir con Loan. Me dijo que estaban en el almuerzo, todo tranquilo, y él se enojó porque... ¿Por qué motivos le habían llevado si ahí en la casa había naranja? Conversé de cruce y él siguió buscando para el monte, para el lado del sur. Ahí está la María González. Abro un paréntesis. Para quienes están escuchando y a quienes le interesan, traten de retener los nombres, porque en las otras declaraciones, por ejemplo, en la que después siguió, que fue la de José Padre, también le preguntan por ciertas personas o situaciones que tienen que ver con lo que María declaró, ¿no? Bueno, en todos los testimonios, van repitiendo preguntas para ver justamente si hay o no contradicciones en las respuestas. Entonces, traten de memorizar por ahí los nombres porque hay nombres que se van a volver a repetir. Otra pregunta. Preguntada si conocía que las naranjas de la casa de Catalina eran agrias. Contesta, la verdad no sé, pero ahí me mostraron que había naranjas que se podían tomar. Otra pregunta. ¿Recuerda a alguien más ver ahí cerca? Responde. Cuando entraron al naranjal, sé que estaban Benítez, Millapi y Ramírez. Cuando fui a buscar, no vi a nadie de los conocidos. Si iban llegando gente que buscaban, en moto, a caballo, que le empezaban a buscar, cada uno tirábamos para un lado. Yo busqué hasta las siete, por ahí nomás. Llegué hasta el naranjal y recorrí un poco hasta la pérdida del sol. Después volví a la casa de Catalina y como quedó una silleta y me senté ahí esperando. No me crucé con nadie, solamente a Laudelina. En la casa de Catalina me rodearon todas mis amigas de la escuela. Mamás que eran compañeros de Loan del Jardín, Rosalía Fernández. Había más, me acuerdo de las caras, no recuerdo los nombres. Estaban mis vecinas. Estaba María Vallejos con su hija también. A la doña le di en el fondo nomás, con ella no hablo. Entré a la casa de ella, dormí, creo. Y el domingo a la noche solo el saludo, después de lo que pasó con Loan. Perdón, aquí como está mal puntuada la redacción, vamos a leer de vuelta. A la doña le di en el fondo nomás, con ella no hablo. Entré a la casa de ella, dormí creo que el domingo a la noche, y solo el saludo después de lo que pasó con Loan. Preguntada por lo que dijo la Udelina, que había vendido usted su hijo, contestó. Yo le conozco hace muchos años. Nos cruzábamos una vez al mes, así nomás, pero no nos juntábamos. Yo digo que ella está amenazada por el marido. Como mi marido tiene animales, por ahí Benítez se iba a avisarle que iban a vacunar animales, y así nomás. Había animales en el campo de Catalina, y eran de Catalina, José, mi marido, y la Udelina, pero tienen nomás para ellos, para consumo, no es para vender. Cuidaban esos animales, la Udelina y José, mi marido, cuando tenía tiempo, iba, porque él trabaja también de albañilería. Catalina tiene dos hijos fallecidos. Está otro hijo que le dicen mito, que está en Buenos Aires, y sea hasta ahí nomás. Catalina tiene algunas personas que le caen bien, y otros no. Y ella va con los que les cae bien nomás. Preguntada si la policía estuvo en esos momentos, contestó. Vi la policía, pero no me acuerdo en qué momento llegaron. Siete, treinta, ocho, más o menos les vi. Según mi hijo Mariano, tipo cinco y treinta habían llegado. No les conozco a casi todos los policías. A la única, a mi prima, que es Gavina Noguera, y al comisario. Esos días nomás. Y al comisario esos días nomás. Porque le veía la cara de él que se iba a preguntarme nomás. Pero me tenía así, así nomás. Sí, ya le vamos a encontrar. Cedida la palabra al doctor de Guzmán, el doctor de Guzmán, Mariano de Guzmán, es el fiscal federal de Goya. Cedida la palabra al doctor de Guzmán, pregunta. Sobre la cita, si alguien tenía que desquitarse. ¿Usted siente que alguien quería desquitarse con ustedes? A lo que María respondió. Un día, y presten atención a esta respuesta. Un día, escuché una conversación que no me acuerdo, que no sé qué dijo José por el tema de los animales o el campo. Y ahí se enojó la Udelina, y Antonio le dijo, déjale nomás, que le vamos a castigar donde más le duele. Preguntada, cuando se bajó cerca de la escuela abandonada, si había alguien más, contestó. La camioneta de Victoria, una 4x4 blanca, venía atrás cuando yo iba para el monte, pero yo no conversé con ella. Le di de lejos, venía despacito porque el camino es feo, tiene que elegir dónde ir. No vi quién manejaba, porque no vi ni para dónde se fue, porque yo ya me perdí al monte. ¿A quién hacía mención con que tiene que haber más presos? Responde María, a Macarena, Camila. Cedida la palabra al doctor González, el doctor González es el doctor José Ernesto Tito González, que es quien ejerce la defensa del matrimonio Pérez y Calliaba. Cedida la palabra al doctor González, pregunta. ¿Actividad en el complejo polideportivo, si era de adultos o menores? María responde, es una cancha grande que juegan al fútbol, es un evento de la escuela. Preguntada, ¿por qué hizo mención que concurrían gente de otra zona? María contestó, porque vienen chicos de otros lugares cerca, Bellavista, San Roque, Chavarría y juegan. Preguntada, hacia la casa de Catalina, luego de que se bajó cerca de la escuela abandonada, si fue caminando o en qué hacia el monte. María contestó, fui caminando, José se fue en la moto antes. José se refiere a José hijo. Preguntada, si conoce a Victoria Calliaba y a Carlos Pérez, y si sabe si estuvieron ayudando en la búsqueda. María contesta, les conozco de pasada no más. Ellos se fueron a 9 de julio, dice que, a mirar el partido, pero de las 4 a las 5 no hubo luz. La camioneta estuvo ahí. Cuando yo llegué cerca de mi cuñada, miré para atrás, y la camioneta entraba de nuevo. Pero yo no les vi. Antes de entrar el sol, antes de oscurecer, había entre 15 o 20 personas. Después de oscurecer, eran como 50, 60 personas. Cedida la palabra al doctor Hanson, el doctor Marcelo Hanson, es la defensa de Daniel Fierrito Ramírez y de Mónica Millapi. Cedida la palabra al doctor Hanson, pregunta, ¿eso que dice sobre la conversación que escuchó, si puede ampliar? María contesta, Esa conversación, atiendan también a esta respuesta, esa conversación se escuchó en casa hace mucho tiempo, 6, 7 meses. Eso me vino a mi casa esas palabras. La verdad que no me acuerdo, pero había una señora que me dijo, Mi hermana que está alrededor de mi casa, la cefe, ceferina, ella me dijo, ¿te acordás María cuando él dijo eso? Pero no sé si lo dijo alguien más. Me contaron a mí, yo no escuché, me contó mi hermana, ceferina, ella me recordó que Antonio había dicho así, Dejale así nomás, ya le vamos a dar por donde más le duele. Preguntada, Cuando baja de la moto en la escuela abandonada, pasó el alambrado, ¿dónde entró? María respondió, Yo le encontré a la Udelina por cerca de la escuela, atrás de la escuela. Cuando pasé el alambrado, entré al campo, no a la escuela. Cuando fui para el naranjal, me voy por el caminito por donde se van los autos. Volví a salir del campo y agarré el caminito. Ahí es donde veo que venía entrando la camioneta de Victoria. Preguntada, ¿Cómo hizo para saber dónde estaba el naranjal? Responde, Ese día no llegué. Solo hasta la portada, entré desesperada gritando, ¡Lohan! ¡Lohan! Me encontré con mi marido, y ahí él me indicó. De ahí me fui con Cristian, que es otro de sus hijos, que me acompañó. Después volví a encontrarme con él, y me dijo que todo lo que pasó ese día, pero no lo voy a saber, porque yo no estuve ahí. Quedé en mi casa. Muchas cosas no recuerdo. Me voleé ese día. Macarena y Camila tienen que hablar. Bueno, allí se procede a un cuarto intermedio, porque María se descompensó, descompensó, fue asistida por médicos, eso lo comenté ayer, y dice aquí, siendo las 12 horas 4 minutitos, retomamos la audiencia. Ahí se le continúa preguntando, si al volver revisó su teléfono y pudo ver de quiénes eran las llamadas perdidas, contesta, yo estaba pendiente si no me mandaban mensajes de Loan. No puedo registrar quiénes eran todos esos. Capaz que Catalina me llamó cuando estaba apagado mi celular, pero no sé, ella no tiene mi número. Le preguntan, ¿cómo hace José, su esposo, para comunicarse con usted cuando está fuera de su casa? Y ella responde, nunca hubo nada. Si se necesita, es la Audelina o Macarena la que me avisa. Él no tiene teléfono. Él sabe el número de memoria, pero no usa mi teléfono, ni tiene el teléfono, porque no sabe cómo se usa. Nunca me llamó desde otro teléfono. Preguntada, ¿tenía usted o el matrimonio alguna deuda? Responde, no, ninguna. Preguntada, ¿cuál es el camino que habitualmente hace José cuando va a caballo a la casa de Catalina? Responde María, sale de mi casa, llega a una cuadra, y de ahí sigue hasta la ruta. La cancha está cerca del balneario. Cuando yo volvía, en la esquina de la plaza, sobre la avenida, yo le veía. Es la plaza que tiene la iglesia y la escuela, comenta. Preguntada, ¿conocía a Ramírez y a su esposa o a la familia? Responde, yo no conocía a esa familia, no sé cómo son ni quiénes son. La familia, no le conocemos a ellos. Preguntada, ¿qué edad tiene su nieto? Responde, tres años. Preguntada, ¿cómo se llevaba Loan con ese primo? Responde, juegan tranquilos, con sus juguetes. ¿Dónde vive su hijo José Omar? Contesta, ahí, detrás de mi casa nomás. Ahora levantó su casa, pero aún tiene para terminar. Viva ahí con su señora y su hijo. Él trabajaba en Rosario. Casi dos años estuvo ahí. No me acuerdo qué trabajo tenía. Al año y pico vinieron, no me acuerdo en qué mes del 2023. Preguntada, ¿por qué le dijo a su marido que lleve a Loan al campo? Contesta, porque él hace mucho tiempo que quería ir al campo, pero no podía porque tenía clases. Por Loan, ¿no? Ese día Loan escuchó y entonces le pidió al papá. Y el papá le dijo, pregúntale a tu mamá. Entonces me preguntó y le dije que sí, pero le dije que le cuide, que no se caiga. Le di un buzo por si hacía frío, dos turrones. Y José sacó el caballo, yo lo alcé y me dijo, chau mami, ahora volvemos. Le dije, chau, portate bien. Preguntada cuánto tiempo buscó en el monte, María respondió, media hora, una hora, por ahí no más. Después me hablan de todo y ya no podía estar. Entonces de ahí me llevaron a la casa de mi suegra, me senté en una silleta, la hora no me acuerdo, era de tardecita, yo estaba perdida, todo no me acuerdo. Yo comencé a gritar, Loan, Loan, y me aflojé toda. De ahí me agarró mi hijo Cristian y me sentó a mi filia. Preguntada, ¿recuerda haber recibido fotos del momento que llega Loan a la casa de la abuela? Responde, eso me mandó mi hijo César, que le mandaron a él, era la foto que está con los platos y creo que está mirando. No recibí fotos del almuerzo. Las fotos del almuerzo que yo vi no me pasaron. Vi en el estado de Macarena cuando llegaron al campo, pero no me pasaron ninguna foto de Loan y el papá. Preguntada, ¿en el camino? ¿paró en algún lugar? Responde, no, en ningún momento. Allí, pregunta al doctor Burlando, que es el abogado de ella, justamente. Le pregunta, ¿es con ese encuentro con la Udelina? ¿si recuerda cuándo? ¿y si puede precisar el horario y lugar específico? María responde, en la parte de la escuela, al fondo de la escuela, hacia el campo. Burlando sigue preguntando, ¿cuándo deja el lugar? ¿dónde vio a la Udelina? María responde, ella sola, ahí no más dando vueltas. Salí y me fui al camino cerca del monte y gritaba por Loan, de ahí ya no le di más para dónde tiró ella. Burlando continúa preguntando, ¿cuándo dijo que la Udelina estaba distraída? María responde, Laude, ¿qué pasó con Loan? Y me dice, se fue con Antonio al Naranjal, pero miraba el celular y estaba pendiente. Burlando, vuelve a preguntar, ¿recuerda qué vecinos estaban en el lugar cuando llega a la casa de Catalina? Y María responde, no. Burlando pregunta, ¿en algún momento habló de la pérdida de Loan? María responde, los que llegaban a saludarme decían, Mari, ¿qué pasó con Loan? Eran muchas personas, mis amigas, no puedo dar el nombre de todas. Me decían, no puede ser que pasó esto con Loan. Burlando sigue preguntando, ¿cuándo llegó, si se cruzó con alguno de los menores que estaban con Loan? María respondió, saludé a Jota, no más, que me dijo, hola tía, ¿cómo estás? Los demás, no. Burlando, vuelvo a preguntar, cuando hace referencia a la camioneta de Cayllaba, ¿pudo observar qué cantidad de gente había en el interior? María responde, no. Pregunta la jueza, ¿en el momento de la búsqueda, escuchó a otros niños alrededor? Y María respondió, no. Pregunta del doctor Neira, con respecto al celular, ¿qué le secuestraron? María responde, fue el comisario Maciel, alrededor de las ocho de la noche. Delegó, llegó el comisario, y me pide el celular, con un testigo, ese y el Contreras. Pregunta la doctora Manganos, que es una fiscal de la Protex, de la Procuraduría, que investiga delitos de trata, ¿no? y que tiene su sede en Buenos Aires. Esta fiscal pregunta, usted dijo que Loan y los otros niños habían ido al Naranjal, y alguien le comentó que si ahí habían ido al Tacuaral, ¿hay una tapera? María responde, en el Naranjal hay una tapera, y ellos estaban jugando carreras. No hay más nada, no hay más caza, nada, otra tapera, no sé. Le vuelvo a preguntar, ¿usted sabe si alguien cazaba animales en el campo de Catalina? Y si Benítez cazaba, María responde, no. Yo a Benítez, solo el saludo, y tampoco sé si cazaban. Con respecto a lo que si mi marido estaba amenazado, yo no más digo, que podría ser por eso. Yo nunca ando en el campo. Pregunta, le pregunta, si conoce a Benítez. María responde, de saludo no más. no tengo relación con él, trabaja de peón de estancia, en el campo de Catalina. Él no trabaja en los campos vecinos. Le preguntan, ¿escuchó a algún vecino pan y agua? María responde, no sé la verdad. ¿Escuchó o sabe si alguna de las personas involucradas en esta causa se dedicaba a la caza con armas de fuego? María responde, no. La verdad, no escuché nada, ni vi tampoco. Le siguen preguntando, ¿a Ramírez lo conocía o a los hijos y sobrinos o si se conocen de la escuela? María respondió, no, a él no lo conozco. Y Loan no conocía a ninguno porque no van a la misma escuela. Le siguen preguntando, la fiscal de la Protex, ¿no? ¿Sabe si Benítez usaba cuchillo? María responde, sí, él es peón de estancia y anda con el equipo. Le preguntan, ¿usted dijo que conocía a Victoria y su pareja? Contesta, sí, de pasada y de saludo. A Pérez lo veía muy poco por el pueblo. Yo no soy de juntarme mucho con nadie, no salgo de mi casa y de la escuela a mi casa y de ahí no salgo. Le siguen preguntando, con relación a Macarena, ¿la vio durante la búsqueda? María responde, sí, un ratito. Hola tía, ¿cómo estás? me dijo, y eso nomás fue, creo, que ella también estaba buscando, en el monte la crucé y a Camila la he visto en la casa de la abuela Catalina. Nunca me conversó del tema de Loan. Y vuelvo a decir ahí María, yo creo que Macarena y Camila tienen que saber algo. Le siguen preguntando, con respecto a M, que es una menor de edad, ¿la vio? Contesta, sí, la crucé nomás en la casa de la abuela. Le preguntan, ¿se quedó a dormir en los de Catalina? ¿En algún momento de la noche escuchó que Loan apareció? María responde, esa madrugada, se me acercó mi vecina, y unas amigas vinieron corriendo y me decía, María, apareció Loan, y yo agradecía a todos, y volví a caer de vuelta. Siguen preguntándole, ¿qué tiempo pasó en que como usted dice que volvió a caer y la gente que le contó de dónde venían? Contestó, unos 10 minutos, más o menos, eran mis vecinas y amigas que estaban ahí nomás, después llegó la ambulancia y la doctora preguntando por Loan. Le siguen preguntando a María, ¿había algún policía cerca? Se le acercó y María respondió, no, no, yo estaba con la doctora nomás. Le siguen preguntando, ¿qué personas de la familia estaban? María responde, Catalina estaba al fondo, ella no sale, y Macarena no recuerdo. Vuelvo a preguntar el doctor Mariano de Guzmán, que es el fiscal federal de Goya, actitud que tuvieron los que estaban en el almuerzo, ¿se acercaron a prestar ayuda o a consolar desde el momento en que se enteran esa misma noche, personalmente o por teléfono? Y María respondió, no, no, nadie de lo que estaban en la mesa. Después pregunta el doctor Neira, con respecto de Macarena, Camila y la menor M, ¿se acercaron a usted después de la desaparición? Y María respondió, así no más, de pasada. Le siguen preguntando, con respecto al hallazgo, ¿usted sabe qué persona específica se le acercó? Y María respondió, no, no. Le vuelven a preguntar, cuando se encuentra con la Udelina en la escuela, que ella estaba con el teléfono, María responde, ella estaba escribiendo, eran las 16 y 15, más o menos, le siguen preguntando, como usted estaba con el teléfono cargando, ¿cómo se enteró de la desaparición? María respondió, mi vecina, María González, llamó a mi prima Marina, ella llamó a mi hermana Seferina, y le vuelven a preguntar, Benítez, habla con José por los animales, por el tema de la vacuna y María responde, sí, se iban a la casa de la abuela nomás, ahí le vacunaban, y Benítez tiene un amigo veterinario, Fabián Duarte. Le siguen preguntando, ¿recibía amenazas? María responde, no. Le preguntan, con respecto a Benítez y su marido, contesta, ellos siempre se ven en el campo, le preguntan, ¿sabe si algún problema con, si hubo algún problema con su marido y sus hermanas con respecto a la división de terrenos? María responde, no sé. El doctor Méndez, que es el abogado de, el papá de Loan, le pregunta, ¿a la distancia, viste a alguien más? Y María responde, estaba sola. Al menor Jota, lo vi de tardecita. No vi, ni sé, si anduvo en la camioneta de Caillaba. El doctor Regina le pregunta, esos días que estuvo en lo de Catalina, ¿tuvo contacto con el comisario Maciel? María responde, me dijo nomás lo que se iba a hacer, me preguntó si estaba en el campo, no hubo mucha conversación, me hablaba así nomás. Y allí termina. Al pedido de reunión en forma privada requerida, que los padres sean recibidos de manera privada, por la jueza, la jueza trasladó a los fiscales y la doctora Mángano, que es la fiscal de la Protex, dijo que nos ofrece objeción a la misma. Y termina el acta diciendo, no siendo para más el acto, previa íntegra lectura y ratificación, siendo las 13 horas 33 minutos, se da por finalizada la audiencia y firma de la declarante. Recuerden que cuando comencé a leer dije que eran las 10 de la mañana y la declaración de María con un cuarto intermedio de por medio que se produjo cerca del mediodía concluyó a las 13 horas 33 minutos. Bueno, leí textualmente así como está escrito, así como transcribieron las respuestas de María sin agregar ni opinar absolutamente. Vamos a continuar ahora con la declaración de José Padre, pero vamos a ir a una breve cortina, a una tanda para no mezclar y para tomar un poquito de agua de tanto que estoy hablando y al regreso vamos a leer la declaración completa testimonial del padre de de Loan de José Peña. ¡Gracias!